Hay villanos que no merecen ser perdonados ni darles la oportunidad de redimirse. Lamentablemente, no todos los héroes entienden eso. Este es el caso de Stormasite, la super más desalmada de los increíbles. Bienvenidos a un lugar donde convergen la oscuridad y la imaginación. El rincón de Danny. A lo largo de esta serie de análisis, hemos conocido personajes que eran despiadados como Gamma Jack y Hypershock. El problema es que ambos supers eran propensos a volverse villanos debido a sus impulsos tiránicos y delirios de grandeza. Pero en el universo de los increíbles, también tenemos personajes que son héroes en toda la extensión de la palabra. Y aún así, no dudaban en cruzar los límites de lo moralmente cuestionable con tal de detener a los villanos. Incluso si eso implicaba atormentarlos en sus últimos momentos de vida. Y Stormasite es el ejemplo perfecto de ello. Si revisamos su archivo secreto de la Agencia Nacional de Supers, veremos que sus gráficas eran bastante equilibradas. Pues su tipo de poder estaba registrado por encima del promedio. Y aunque no tenía fuerza física, sí poseía buena condición, inteligencia aceptable y habilidad media. Pero poca indestructibilidad. Sus poderes funcionaban como una esponja, pues tenía la habilidad de absorber y expulsar cualquier tipo de gas que estuviera cerca. Esta capacidad le permitía volar emitiendo vapores a su alrededor y otras cuantas prácticas que le dan el título de la super más desalmada. Te explico. Durante su entrevista, Stormasite hace énfasis en su habilidad para manipular tres elementos. El primero es el oxígeno puro. A diferencia del O2 que nosotros respiramos, el oxígeno puro es aquel que se obtiene a través de un meticuloso proceso de enfriamiento y destilación que no voy a describir porque va más allá de mis conocimientos. Solo diré que respirar este vapor puede traer múltiples complicaciones de salud como náuseas, mareos, espasmos musculares, ceguera, convulsiones y pérdida del conocimiento. Incluso en casos extremos puede llegar a provocar un colapso, edema, embolia y o fibrosis pulmonar. Padecimientos de seria gravedad clínica. El segundo elemento en el que Stormasite hace énfasis es el dióxido de carbono. Mismo que puede salir de ella a través de la digestión de alimentos como pasa con cualquier ser humano, pero a un ritmo mucho más acelerado y a niveles desmedidos que ni siquiera las máquinas producen. Gracias a ello puede causar dolores de cabeza, falta de concentración, somnolencia, mareos y problemas respiratorios o incluso envenenamiento por exceso de CO2 llamado hipercapnia, el cual se manifiesta con síntomas como migraña, enrojecimiento de la piel, espasmos musculares, dificultad para respirar, náuseas, dolor en el pecho, irritabilidad, estado mental alterado, alta presión sanguínea, falta de control muscular, acidez de la sangre, coma y muerte. Finalmente, Stormasite también se dice capaz de expulsar monóxido de carbono, el cual es el vapor más letal de los tres que he mencionado hasta ahora por ser altamente tóxico. Normalmente, el CO se encuentra en los gases producidos por calderas, calentadores, máquinas, estufas, lámparas o faroles, además de hacerse presente durante la quema de carbón o madera. Sin embargo, la super de hoy podía expulsar este elemento a su voluntad sin que hubiera un detonante cerca. Los síntomas más comunes de la intoxicación por monóxido de carbono son dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, vómitos, dolor de pecho, confusión, desmayos e incluso la muerte. Lo peor es que este elemento es un gas incoloro, indoloro, insípido y no irritante. Por ello, es difícil detectarlo a tiempo. Debido a estas propiedades, el monóxido de carbono es conocido como el asesino silencioso. Entonces, si Stormicide se lo proponía, podía provocarles una complicación médica a sus enemigos a través de daños irreversibles para la salud sin que estos siquiera se imaginaran lo que estaba haciendo o incluso condenarlos a una muerte lenta y agónica. Lo cual me recuerda a la pistola que daba cáncer y ni siquiera Harley Quinn estaba tan dañada como para usarla. Pero sus habilidades no llegaban hasta ahí, sino que también era capaz de manejar el fuego fácilmente a través de la manipulación de oxígeno en el aire. De esa forma, podía apagar incendios con extrema facilidad o quemar vivos a los villanos que tuviera en frente, como dice en su entrevista. Sin embargo, Stormicide fue la penúltima super en ser eliminada por síndrome a pesar de estar valorada con un 6.7 de nivel de amenaza, ya que no pudo hacerle frente al Omnidroide BX-5, el cual ya había derrotado a Blaystone y era inmune al fuego y las altas temperaturas. Debo decir que Stormicide es una super muy original, pues no me recuerda a muchos personajes de otros universos. Quizás solo un poco a Byshop de los X-Men, Smoke de Mortal Kombat, Barry Gobot de Ben 10, Sebastian Shaw de Marvel, Metamorfo de DC e incluso Miss Head de Villanos. Y algo que llama mucho mi atención es que a pesar de que Stormicide solía acabar con sus enemigos sin titubear, en ningún momento presenta señales de ser una psicópata como algunos de sus compañeros, pues en la entrevista se escucha que era alguien benevolente, carismática y relajada. Además, en su archivo dice que estaba altamente comprometida con su trabajo de héroe, era sensible a la crítica, era capaz de realizar varias tareas a la vez e incluso cuidaba de su tío enfermo. Un hombre que quedó desprotegido después de que Síndrome la eliminara. Por último, hay algo que no entiendo y espero que alguien en la audiencia me pueda explicar. En sus poderes dice que usaba lentes polarizados de imágenes sónicas, pero no entiendo qué función tenía este accesorio o cómo funcionaba. Lo único que se me ocurre es que quizás sus lentes tenían un filtro que le permitía ver las moléculas de los vapores que manipulaba, para que, de esa forma, pudiera ver cuánto gas estaba expulsando y no se saliera de control. Pero si alguien tiene una hipótesis mejor, les invito a comentarla para ayudarme a entender este punto. Para terminar, solo diré que Stormasite es uno de mis personajes favoritos de los increíbles, pues ella es justo lo que el mundo necesita. Un superhéroe de buen corazón, pero que sea capaz de tomar las decisiones difíciles que no cualquiera se atrevería, eliminando a aquellos que le hacen daño a los demás. En pocas palabras, Stormasite es tan benevolentemente despiadada como Poe. A continuación, te dejaré escuchar la entrevista completa de la ANS, Pero antes, le quiero agradecer a JuanDiego6797, JuliánOlguin7112, MonkeyKid2588, ZetakimComments3369 y FradigmaDanger. Muchas gracias por ayudarme durante la creación de este video. También los invito a comentar sobre quién quieren que sea el siguiente análisis. El héroe que fingió su muerte, Salpicón, el super más infeliz, Eversir o el superhéroe depravado, Frozono. La decisión es tuya. Hay vapores como gases en el aire y yo los absorbo. Yo actúo como una esponja y los regreso como yo quiera. Puedo sacar oxígeno puro, puedo sacar dióxido de carbono, monóxido de carbono. Ya sabes lo que haga falta. Todo depende de la situación. En un incendio, haz de cuenta, y tengo que salvar a las personas o lo que sea, básicamente absorbo todo el oxígeno del aire y eso detiene el fuego. Y por el otro lado, si hay un villano, solo saco el oxígeno y el fuego comienza a avivarse. Y claro, el villano se quema. Es increíble. Y como mi poder es la emisión de gases, claro que he sido considerada gaseosa a veces. Eso es porque yo... ¿Qué? ¿Qué? Ah, dije gaseosa. Dije gaseosa y quise decir graciosa. Ja, 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 graciosa. Qué risa, qué risa. Ay, qué risa me da, ¿eh? Ah, qué bien. Qué bien se la pasan, ¿eh? Ven, es a lo que me refiero. Tengo poderes. Funcionan con gases. ¿Qué puedo hacer? No, 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 no